Hola amigos, hoy vamos a hacer un fiambre de cerdo, cabeza de jabalí, se llama más bien en España y por Sudamérica sé que lo llaman queso de puerco. Pues vamos aquí con los ingredientes, se le ponen a ya ni más cosas, pero esto sería el básico. Un ajos, una cebolla, un par de zanahorias, unas hojas de laurel, una carrillera o mejilla o como queréis llamarlo, de cerdo evidentemente, una lengua de cerdo y una careta de cerdo. Estos son los ingredientes básicos, se le pueden añadir pistachos, se le puede añadir, pero con esto es como lo voy a hacer yo, que es como me gusta. Una olla con abundante agua al fuego, esto tiene que hervir bastante, bastante tiempo y lo que queremos es que el agua se nos reduzca, pero va a estar mucho tiempo. Pimienta al agua, podréis ponerle unos granos de pimienta, pero yo no tengo, pimienta es pimienta. Hierbas provenzales, una mezcla de hierbas que os guste, y obviamente sal. Luego ya estaremos a tiempo de rectificar, más o menos sal, más o menos pimienta. El laurel, la zanahoria, como media docena de ajos, sin pelar ni sin nada. La cebolla sin piel y partida. Y las carnes, la careta, la mejilla o carriera y la lengua. Pues esto a hervir. Subo el fuego, después ya lo pondré ajustado para que no me rebase. El agua lleva dos horas y media hirviendo. Pero mirad todo lo que ha reducido. Y ahora vamos a pasar a sacar la carne y ponerla a codar. Ahora vemos. Pues aquí. Aquí está la lengua. Y esto también lo tengo. Aquí tenemos la carne y aquí tenemos la careta o la cara del cerdo. Está súper blanda. Es lo que queríamos. El morrito. Aquí tengo la carne que la he dejado enfriar un buen rato. Todavía está calentita. Pero ya puedo trabajar con ella. Y la troceo. Ni grande ni pequeña. Unos trozos que veáis bien. Y la voy a pasar a un plato primero. Después yo lo pasaré al molde. Esto es la carrilera. La mejilla. El cerdo. Y lo mismo. La troceamos. Y aquí tenemos la lengua que hay que pelarla un poco. Tiene un pellejo grueso. Y sale relativamente fácil. Quitamos lo mejor posible. Y lo mismo. Troceadito. Y también para el plato. Parecía poca carne. Pero daros cuenta... Uy, no lo ves entero. Daros cuenta que buen plato de carne ha salido. Aquí tengo la verdura con el caldo. Lo cueldo con un caldo más o menos fino. Y vamos a reducir este caldo a la mitad. Más o menos. Lo ponemos otra vez al fuego. A fuego relativamente fuerte. Al fuego. Podéis oír el fuego que está bastante fuertecito. Y mientras nos reduce esto. Prepararemos los moldes. O el molde. Voy a utilizar este molde. Que de hecho voy a utilizar dos. Ahora veréis por qué utilizo dos. Pongo papel firme. Lo mejor posible. Para luego poderlo desmoldar mejor. Y... La carne para adentro. La panos más que limpias. Esparcemos. Un poquito aquí, un poquito allá. Para que se mezclen los tipos de carne. Toda esta cebolla aparece. Y ya se ha reducido bastante el caldo. Y cubrimos... Con él... La carne. Justito, ¿eh? Hay que cubrir justito. Enzima... Y ahora viene porque tenía dos moldes iguales. Ponemos encima. Y... Peso encima. Pasadas 24 horas largas. Le quitamos el peso. Y lo desmoldamos. En teoría con el plástico... Con el cil... Se nos tiene que salir bastante, bastante bien. Pero... Veremos. Pues perfecto. Se nos traeció. Perfecto. Pasaremos a la bandeja... Para que se vea guapo. Aquí. Aquí lo tenemos. Y aquí tenemos ya. Para poderlo cortar. Tan fino o tan grueso como querréis. Más sabroso imposible. Fácil y rico rico. Nos falta un pequeño detalle. Un poquitito de aceite en el pan. Con tomate. A disfrutarlo.